El cartel del piche Aquí está Pablo Yamin Escobar Aquí tenemos La Así Best View Aquí está uno de los JJ, John Jairo Velásquez Vázquez Aquí están los trabajadores It's a beautiful view over here Hey Benja Benja, allá atrás como que hay otro cuarto Ahí vi una puerta Ah, ok O sea que hay dos cuartos aquí Yo no estoy seguro de ahí No le pregunté al hombre Pero vos podés ir a llegar a tu afirmar ¿Está abierto este? No Oh, sorry, sorry Yo no sé Ah, esa es Oh, ok Me voy a ir aquí con los muchachos Men, qué buena lección hice Sí Bueno, es buena Sí Ah, pero que eso quería él, mira Sí, porque Es pesado No, pero que eso es uno de verdad Es que este es almuerzo Que el almuerzo no se necesita Que sea pesado La cena o el de ayuno No, es que es como deje que ¿Qué está comiendo? Ah, es una hamburguesa Ok, bueno Ahí está Cambio y fuera ¿Qué está? Bien 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 Bien